Es una grabadora de... Personas invidentes, ¿verdad? Personas ciegas, ¿verdad? Y bien, para los que no me conocen, mi nombre es Riquen Y soy una persona invidente, ¿verdad? Y te pido me apoyes para llegar a esa meta de esos 100 suscriptores Que me regales tu suscripción, que me regales tu like Al cabo que es gratis, ¿verdad? Y pues, esta es la segunda entrega de los capítulos que estamos haciendo Y antes que nada, pues para las personas con discapacidad visual Pues estoy grabando con mi celular Y también estoy grabando mi rostro, ¿verdad? Así que esas personas Que me vean un poco desenfocado, pues Una disculpa, ¿verdad? Y el logotipo del canal atrás, ¿verdad? Bien, como les decía, pues en la entrega anterior Checamos que una Smart TV, pues sí puede ser utilizado por Las personas con discapacidad visual O personas evidentes Ya que consta de muchos factores, ¿verdad? Como lo que es el factor principal, pues es La salida de voz, ¿verdad? Y una Smart TV, pues ya tiene lo que es la salida de voz Ya está en su sistema operativo También checamos de lo que son Que cada televisión, pues es muy diferente, ¿verdad? No es igual o diferente de una televisión antigua Las televisiones analógicas a una Smart TV, ¿verdad? Es muy diferente Y que pues lo que nosotros ocupemos, pues es Sería lo que nosotros, a nuestras necesidades, ¿verdad? No a los que nos recomienden Y pues bueno, también vimos lo que es el tamaño Y lo más importante, pues la salida del sonido, ¿verdad? El sonido Que es una de las principales fuentes Para la cual nosotros, las personas con discapacidad Pues vamos a ocupar Y pues en esta segunda entrega ¿Qué les parece si hablamos un poco? Ya más de lleno Sobre el sistema operativo Y los distintos sistemas operativos que existen Ya que hay muchos, ¿verdad? Y bien, pues también me llegaron muchos comentarios En las cuales muchas Fueron algunas dudas Algunos comentarios Unas sugerencias Y también pues muchas quejas Me decían que algunos aparatos Algunos televisores Ya cuentan con un Con bocinas integradas Inclusive en varias posiciones Se da una bocina Hacia la parte de atrás Hacia la parte de adelante Y hacia la parte De los lados, ¿verdad? La derecha y la izquierda LR Y pues sí, sí, claro que sí Pues nosotros está Claramente estábamos viendo Pues un Un televisor Pues de gama de entrada ¿Verdad? De gama baja Y como lo repite Pues de Esos televisores Están alrededor de aproximadamente Cuatro mil, cinco mil pesos mexicanos ¿Verdad? Que vendría siendo Entre trescientos dólares Doscientos cincuenta dólares Aproximadamente Y pues bueno Pues vamos a continuar Vamos a continuar También me han dicho Que Que su televisor Ellos prefieren Un televisor antiguo Y que Que opinaba De las De lo que son Los TV Box Y pues en este En este Video En esta entrega Pues vamos a hablar Un poquito más De ese aspecto ¿Verdad? De las TV Box Y los sistemas operativos Que que nos conviene más Si una pantalla nueva Una pantalla Recién salida De la tienda Con su precio ¿Verdad? Con su precio alto O si nos conviene más Una tele antigua Con una TV Box Bien Salud Antes de nada Salud 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 Pues es que Se me reseca Un poco la boca Y bueno Vamos a continuar Vamos a continuar Hablando del sistema operativo Como le mencioné En el video anterior Pues hay varios sistemas operativos Y el principal El más famoso El que tiene La mayor cantidad De televisores Es la Android TV ¿Verdad? Pero este a su vez Pues hay dos Dos vertientes Las pantallas De Smart TV Que son verificadas Por Google Y las pantallas Que no son verificadas Por Google Más adelante Vamos a checar Este aspecto Que es importante Y bien También el sistema operativo Que existe Pues existe el de LG WebOS Existe el de Samsung El Tyson de Samsung Existe el de Sony Que son Bajío Bajío Bueno Existe el de Sony Y existen muchos más ¿Verdad? Pero los principales Son esos Android TV El de LG Y el de Samsung Esos tres Conforman Más del 70% De todos los aparatos De Smart TV Que existen en el mundo Pero ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor sistema operativo? Ya aquí vamos a entrar Digamos en cuestiones Más técnicas ¿Verdad? Ya no tanto de Del tamaño Ni del sonido Sino cuestiones Técnicas Que en la televisión A largo plazo Pues nos va a beneficiar También Como ustedes saben Pues Como el sistema operativo Android o IOS Tiene mucha diferencia Y al igual En las pantallas ¿Verdad? Pero la única diferencia Es La actualización De nuestro sistema operativo Si nosotros tenemos Un sistema operativo Que no se actualiza Es un Es un dato Que tenemos que checar Mucho ¿Por qué? Porque a la larga A largo plazo Las aplicaciones Si se están Modificando ¿Verdad? Constantemente Cada 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 tiempo Se está Actualizando Vamos a poner un ejemplo Por ejemplo Youtube Lanza aplicaciones Lo que es la actualización Digamos que Unos cada 3 meses Cada 4 meses Y la cual Dicha aplicación Va pidiendo Más requerimientos De software Por ejemplo Más memoria RAM Más memoria De capacidad Y mayor velocidad ¿Verdad? En el software Del aparato Y con el tiempo Se va haciendo mayor 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 Y si nosotros Tenemos un televisor De hace 5 o 6 años Pues es más probable Que Que llegue el momento En que Youtube Ya no pueda Simplicemente Ya no pueda Resistir Y ya no Ya no Ya no Ya quede Totalmente Bloqueado ¿Verdad? Tiene obsoleto Así igual Las diferentes Aplicaciones ¿Verdad? Si también puede ser Twitch Si también puede ser Amazon Prime Netflix Todas estas Aplicaciones Se van Actualizando Constantemente Y si nuestro Televisor No se está Actualizando Pues simple Y sencillamente Va a llegar El tiempo En que Quede obsoleto ¿Verdad? Lamentablemente Una de las Televisiones De mayor Costo Bueno No quiero decir Marcas ¿Verdad? Pero bueno Vamos a decirlo Así como los Celulares Samsung Todo Es muy Criticado Porque No le da Mucho tiempo De vida Así también En las pantallas En las pantallas Samsung No le dan Mucho tiempo De vida Y a los Tres años A lo mucho Cuatro años Ya pierden Esa actualización Del software Y pues eso Significa Que a la larga Como les vuelvo A repetir En las aplicaciones Aunque sea Un Android Aunque sea Un Smart TV Así de Última generación Pues simplemente Las aplicaciones No las podrá Correr ¿Por qué? Porque Es la capacidad Lo que lo define ¿Verdad? La capacidad De soportar Estas aplicaciones Simple y sencillamente Ya no podrán Correr Las aplicaciones Ya que Están Más pesadas Y más digitalizadas Cada vez más Las aplicaciones Como les repito Pues lamentablemente Las marcas Samsung Y como También Pues hay muchas ¿Verdad? Hay muchas Pero principalmente Samsung Es muy criticado Por eso Por el elevado Costo De esos aparatos Y porque No le da Mucha Pues si Muchas Muchas Actualizaciones A los equipos Y el Digamos Al lado opuesto Lo mejor Que hay Pues sería El Android TV Pero que esté Verificado Por Google ¿Verdad? Ahorita vamos a entrar Más en ese detalle También Lo que me pareció Muy Muy bueno El sistema operativo Del sistema LG LG Se llama WebOS Es el sistema operativo De las Smart TV Y este sistema operativo Se está actualizando Por ejemplo En mi caso Yo tengo una Televisión LG Y hace poco Me ha llegado Una actualización A pesar de que Mi televisión Es del año 2018 ¿Verdad? O sea Ya hizo más de tres años De que se la adquirí Y pues sigue funcionando Perfectamente ¿Verdad? Muy fluida No se traba Y Y Lo que más Digamos que El mejor Sistema operativo Pues sería Uno que se estuviera Actualizando Constantemente No solo el sistema operativo Sino todas las aplicaciones Que la conforman ¿Verdad? Y pues este sería El Android TV Hoy en día Muchas Muchas Y la mayoría De las De las Smart TV De las televisores Pues contienen Este El Android TV Pero tenemos Que checar Claramente Que sea verificado Por Google ¿Verdad? No se dejen Llevar Por lo que les diga El vendedor De que se actualiza Porque tiene Android TV Chequen Es mejor Checar Nosotros Por internet ¿Verdad? Que Que modelos Están verificados Por ejemplo Una de las marcas Verificadas Pues es Xiaomi ¿Verdad? JBC La marca japonesa JBC TCL También es verificada Por Google Hay muchas marcas Alemanas Que son también Verificadas Por Google Como les repito No se bien Por lo que nos diga El vendedor De la tienda O el vendedor Ya que Si nosotros Los que quieren ellos Es vender ¿Verdad? Es que te lleves El El Televisor Pero no No está conforme A nuestras necesidades Y está destinado Estos televisores De la mayoría Asiáticos Pues muchos No son verificados Por Google ¿Verdad? Son pocos Los que son verificados Por Google Y esa es la diferencia De un televisor Verificado por Google Siempre recibirá Las actualizaciones Porque eso quiere decir Que la marca Dicha marca Le pagó a Google Para lo que es Por los servicios Por sus servicios Y hay muchísimas marcas Sobre todo Asiáticas ¿Verdad? Que usan Televisores Muy baratos Pero No son verificados Por Google ¿Verdad? Por eso su Android TV Queda Por Por Queda obsoleto Porque no son No son originales ¿Verdad? También eso es algo Muy importante Dichos aparatos Utilizan Lo que es un sistema Pues si hay que decirlo Pirata Un sistema pirata De Google Y están destinados También A quedar Obsoletos ¿Verdad? Así que Chequen mucho Por lo general Son Esos Televisores Demasiado Baratos Por eso yo Les recomendaría Pues no Un televisor De gama media ¿Verdad? Un televisor De la gama media De preferencia De preferencia Android TV Que es Ahorita ya Se están actualizando A la versión 10 Android TV 10 Y que esté verificado ¿Cómo podemos saber Cuál está verificado? Si nosotros Nos ofrecen Un televisor Podemos checar En la página Oficial De dicha marca Por ejemplo Un JVC Podemos entrar A su página Y ahí Nos tiene que Venir El modelo Y claramente Empezar Decirnos Que está Verificado Que puede utilizar El Android De Google Y bien Pues ¿Cómo que dicen? Le seguimos O Vamos a Dejar el video Hasta aquí Para que no No hayan Digamos que Nos revuelva La información ¿Verdad? Vamos a Salir con Las conclusiones Bien Pues como Conclusión Pues el sistema Operativo Es muy importante ¿Verdad? Porque no No lo veamos En unos momentos Sino A largo plazo ¿Verdad? El sistema Operativo Tiene que ser A largo plazo Que nos den El televisor 5, 6, 10 años Y que no Tenga ningún Problema Y como Les digo Pues El mejor Una de las mejores Plataformas Pues es el Android TV Y el LG WebOS Pero la Desventaja De LG Es que su Tienda de Aplicaciones Es muy Pobre ¿Verdad? No tiene Muchas aplicaciones Digamos que Todas las Aplicaciones Básicas Las más Populares Si las Tiene Youtube Netflix Amazon Twitch Facebook Todas esas Aplicaciones Si las Tienes Pero Ya Unas Aplicaciones Más Específicas No Las Tiene Carece De Ellas Es una De las Ventajas De Este Televisor LG Y De Su Marca Y Al Opuesto Pues El Mejor Pues Es El Android TV ¿Verdad? Ya Que En El Android TV Podrás Encontrar Todas Esas Aplicaciones Que Están En La Play Store Las Que Se Pueden Instalar En La Lo Que Es En Televisor Todas Esas Aplicaciones Todos Sus Juegos Todas Esas Lo Que Se Pueda Ocupar En La Play Store Se Utilizarlas Completamente Si Está Verificado La Puedes Utilizar Casi Todas La Mayor En Un Televisor Certificado ¿Verdad? Así Que Puedes Jugar En Tu Android TV Directamente De Juegos De La Play Store Y Bien Pues Vamos A Dejar El Video Hasta Aquí ¿Verdad? Muchas Gracias Y Claro Que Una Persona Siega Puedo Utilizar Lo ¿Verdad? ¿Por qué? Por el Lector ¿Verdad? El Lector De Voz La Salida Del Voz El Tag Bar El Lo Que Es El Android También El Voice Over ¿Verdad? Bien Pues Muchas Gracias Les Mando Un Gran Saludo Espero Que Se Cuenten Muy Bien Y Espero En La Próxima Entrega Espero Poder Poner El Enlace Al Video Anterior Para Que También Lo Chequen Bien Bien Pues Nos Vemos En El Próximo Video Vamos A Continuar Hablando De Las Smart TV Para Que Ustedes Elijan Tal La Que Quieran Y No Nos Engañen ¿Verdad? Bien Les Bueno Un Gran Saludo My Brothers Y My Sisters Nos Vemos En Un Próximo Video Muchas Gracias Hasta Pronto Gracias